Difundir imágenes falsas, falsas de toda falsedad, miren, para que el pueblo venezolano y sobre todo el pueblo aragüeño sepa en manos de quienes estamos o cuál es la oposición que nos gastamos aquí en Venezuela. Esta imagen que se publicó a través de distintos portales y distintas cuentas Twitter y redes sociales, es una imagen falsa, no corresponde a ningún paciente del Hospital Central de Maracay, es una imagen del 2003 y fue tuiteada desde la cuenta de Dollar Today, el usuario arroba Dollar Today, que sabemos que es un corrupto prófugo de la justicia venezolana. Miren esta otra imagen, argumentando que supuestamente ya pacientes mostraban estos síntomas dentro del Hospital Central de Maracay. Y esta imagen corresponde a una imagen de un hospital o de un centro de investigación en Estados Unidos. Esta es la misma imagen que circuló durante horas en varias cuentas y redes, inclusive medios de comunicación como CNN, difundieron estas imágenes, haciendo eco de esta campaña terrorista. Miren estas otras imágenes atroces, tratando, repito, de colocar una matriz de que aquí en el Hospital Central pudiese existir esta bacteria lamentable, este virus del ébola, que azota ahora duramente al hermano pueblo africano. Imágenes también dolorosas de niños. Esta imagen es una imagen del año pasado, de enero del 2012, que difunden algunas páginas web para explicar sintomatologías de algunas enfermedades raras, pero la colocan en cuentas Twitter y dicen que son pacientes del Hospital Central de Maracay. Ahora bien, el señor Sarmiento, médico, presuntamente médico, y presidente del Colegio de Médicos, indignamente presidente del Colegio Médicos de Aragua, dijo que en las últimas 72 horas habían fallecido 8 pacientes en el Hospital Central de Maracay. Ciertamente, como un centro asistencial, lamentablemente fallecen personas por distintas patologías. Este es un centro tipo 4, un hospital tipo 4, que atiende casos crónicos complejos de distintas patologías. Sin embargo, registramos los ocho casos que este señor irresponsablemente señaló, señaló como unas muertes abruptas, producto de hemorragias febriles o cuadros febriles hemorragicos. Vamos a ver caso por caso, caso por caso, de los ocho que él señala, para desmentir tamaña campaña de miedo y además para que el pueblo aragüeño sepa la calidad inhumana de este señor, a quien el día de hoy, concluida esta rueda de prensa, vamos a solicitar al Ministerio Público una investigación judicial para que responda por este acto criminal y terrorista que ha hecho aquí en el Estado de Aragua. Aquí no hay intocables, sea usted presidente o lo que sea, usted lo que es, es un criminal.